Bienvenido al mundo de Tukachi, buenos días chicas y chicos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, me alegro. Mirad, hoy por el santo os voy a hacer unos filetes rusos, para la gente que no sepáis hacerlos os voy a decir cómo se hace. Mirad, vamos a necesitar, yo tengo la carne ya preparada, chicas, mirad, lleva pechuga, lleva ternera y lleva magra de cerdo, ¿eh? Aquí la tenemos, les quita, vamos a necesitar. Yo compré muchísimas, chicas, la otra mitad la he congelado, ¿eh? Y voy a hacer esta, que hay aquí. Vamos a necesitar, mirad chicas, aceite de olí, de girasol para freírlos, harina, sí que está mi coco ahí donde follón, huevos, huevos, que le vamos a poner bastantes, estos son de las gallinas frescas, ¿eh? Ajos picados, piñones, chicas, que los compré en Murcia ayer, mirad, que son carísimos, me costaron 1,60 euros, todos estos piñones. Estos son de esos buenos, ¿eh? De churros, los compré en Murcia, en el churros, le vamos a poner limón y le vamos a poner también pan bimbo. Bueno, pues ahora, como luego tengo mortero, chicas, que se me ha roto, lo vamos a hacer en esta picadura. Vamos a poner los piñones, aquí todo. Todo esto hay que algarlo, chicas. Ponemos los piñones, vamos a poner perejil del fresco, aquí tengo aquí un granillete. Perejil, lo vamos a lavar. Molemos también. Y le vamos a poner los ajos. Vamos, para esta cancia de carne, chicas, yo le voy a poner 5 ajitos, que no son grandes, ¿eh? Bueno, le voy a poner 6, 7 ajitos, 8 pequeñitos, que no son grandes, para que quede el sabor. Pues bien, ya, lo mojemos. Los ponemos aquí en esta picadura. Ya os he dicho que es mortero, me tengo que mostrar algunos, chicas. Porque lo tengo roto. Estos filetes, chicas, salen buenísimos. Pero buenos de verdad, ¿eh? Esto lo podéis hacer la noche anterior, si queréis. Lo dejáis todo eso, que macere bien, y otro día lo hacéis. Pero yo, es que para que veáis cómo se hace, pues los voy a hacer ahora, ¿eh? Tampoco lo voy a fristar, chicas. Voy a hacer unos poquitos para que veáis cómo se hace. Y los otros los voy a congelar. O sea, esto va a ser mi comida hoy. Y nosotros los vamos a poner para congelar. Ahora le pondremos, pues se ha caído en la jubilada, chicas. Vamos a ver. Chicas, ya he visto que me ha gustado muchísimo lo de la armónica de salsa, ¿eh? Muchísimas gracias a todos mis suscriptores y mis suscriptoras, que está subiendo mucho el canal. Y eso que no subo muchos vídeos, porque no tengo mucho tiempo con mis nietas. Pero, chicas, procuro subir uno a la semana o dos, para que lo tengáis. Voy a tirar esto, la basura que la tengo aquí afuera. Voy a meterla aquí. Y el calmero me lo he puesto ahí dentro, porque ahora tengo que pescar los huevos. Bueno, ahora le vamos a poner esto. Y vamos a... A picar. Chicas, va a hacer un poquito de ruido, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Lo voy a picar bien. Chicas, sale la hija de mi cafetera dos a gusto. Pero bueno, que no es mi aterija, ¿eh? Buenísimo. Algún día lo haré uno para que lo vea. Mirad. Vamos bien. Todo es muy bien el cazarrito. Mirad, chicas, este cazarrito lo tengo yo para picar. A picar. A picar los cazarritos los de aquí. Vale, pues ya lo tenemos. Guardamos esto. Ya lo es cuando guardo, chicas. Y ahora vamos a... A poner aquí. Bien. Es que está aquí la muchilla. Vamos por aquí. La piñola es picadito. Se da frito el cerejil. Así todo. Así es para lavar. Y ahora recogemos también. Esto lo recogemos. Chicas, le vamos a poner bastante huevo y el zumito de un limón. Esto huele... Madre mía, cómo huele, chicas. Le vamos a poner el zumito de un limón. Y ahora lo pongo aquí. Y el zumito de un limón. Tampoco que esté muy ácido, eh, chicas. Miren. El que tenía... Es que el limón aquí que tenía jugo. Se lo vamos a exprimir. Limón. Ya está. Y ahora... Lo colocamos aquí. Chicas, mirad. El ajito con el perejil, los piñones y el limón. Ahora le vamos a poner sal. Piñaito de sal. Pimienta. Bastante pimienta. Es que es mucoso. Muy bien. Y ahora le vamos a poner con los huevos carnitas. No lo sé. Estos como no son muy grandes, chicas, son pequeños. Uno. Lo vamos a poner aquí, por si alguno sale malo. Dos. Tres. Tres. Y le voy a poner bastantes. Cuatro. Cinco. Que son pequeños. Seis. Tres. Tres. Siete. Y ocho huevos. Tienen rico y tengo bastante... Alguien. Bueno, ahora lo vamos a batir. ¿Verdad, chicas? Ocho huevos le he puesto. Y ahora lo vamos a mezclar bien. Chicas, está mi coco ahí que quiere entrar, pero no lo voy a dejar. Está ahí dando el follón. No le voy a dejar que entre. Esto lo vamos a incorporar bien. Porque ahora le vamos a poner también el pan rallado, ¿eh? Es carnita, chicas. Lo aseguro, chicas, que estos filetes rusos están buenísimos. La carne es de sándwich de Murcia, ¿eh? El sándwich de Murcia, chicas, tiene muchísima caridad en carne, ¿eh? En los pollos, en la madra, en la ternera, en los conejos, todo lo que queráis. Para las pelotas de cocido también. Esto es lo que ya lo compré yo para hacer cocido. Mirad. Entonces, cuando ya lo tenemos así, ahora le vamos a poner el pan rallado. Lo vamos a mojar en agua. Mirad. Vamos a coger dentro de un gachazo de esto. Este es el cable de huevo. Vamos a poner aquí agua buena. Y vamos a ir mojando las rodajitas de pan. Chicas, aquí tengo el agua. Y ahora vamos a ir mojando aquí las rodajitas de pan. Y vamos a ir mojando aquí las rodajitas de pan. Las escurrimos bien. Con las manos siempre bien lavadas, ¿eh, chicas? Y las incorporamos. Vamos a poner las rodajitas de pan rallado a la masa de afilates rusos porque se hace con pan mismo, ¿eh? Ahora vamos a darle la vuelta y vamos a ver si admite alguno más. Vamos chafando. Se va a ir incorporando aquí. Hay que poner más para hundirnos y poner más. ¿Vale? La masa tiene que estar compactada. Tampoco muy dura, pero hay que hacer bolitas. Ahora voy a ir fregiendo. Voy a poner más. Voy a poner más. Chicas, aquí tengo el papel, perdonad. Lo tengo aquí. Es que me está saltando la carne. Tengo la de. Bueno. Vamos a seguir con el pan. Le vamos a poner otras tres más. Lleva cinco. Y tres más. Y ya está. Ya no le voy a poner más. Lo espinamos bien. Y se lo ponemos. Vamos a ver si ya viene bastante. Chicas, si está mi coco ahí dando polón. Vamos removiendo. Es que tiene que estar la masa un poquitín ligada, ¿eh? Es que tiene que estar la masa un poquitín ligada, ¿eh? Ahora lo voy a ir formando las bolitas. Luego hay que aplastarlas. Así que le voy a poner. Le voy a poner un poquito más de sol. Un poco está ahí en la cocina. Me quiere entrar. Pues no lo voy a dejar. Chica, le voy a poner... Otras tres lanchas más de pan. Aquí está la masa un poquitín. La masa un poquitín ligada, ¿eh? Yo creo que con estas tres ya. Corrimos bien. Y desmenuzamos así. Vale, ya está. Con eso tiene bastante. Ahora vamos a... Vamos a moverlo. Otra vez. Y lo guardamos. Bueno, vamos a perder la camisa. Se van pulgando. Es que se tienen que poner muy bien las... Está bonita, ¿sí? Tampoco es cuestión, chicas, de dejar la masa muy dura. Porque si no, no... No es cameroso los filetes de puso, ¿sí? Yo creo que con todo este pan que le he puesto para esta cantidad de masa. Salga muy bien. Y vamos a poder formar... Bien las... Las pelotitas. Tienen bastantes vueltas, ¿eh? Para que el pan se vaya integrando. Ahí. Dentro de la masa. Y no queden trocitos por ahí de pan sin mirar. Chicas, esto es tuve de la mano, ¿eh? Bueno, pues así tiene que estar. Coco... Y Coco está ahí dando follón. No lo voy a dejar entrar. Bueno, chicas, ya. Ya está. Mirad. Vamos a ir a la tabla. Mirad. Chicas, así tiene que estar la masa de los filetes. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto lo quito y que os ven. Vamos a poner aceite a calentar. Chicas, de girasol. Voy a hacer una tontería para que veáis cómo se hace, ¿eh? Chicas, como compréis, es que voy a hacer para... para congelar, porque hay muchísimos. Le echamos bastante aceite. Y luego, si vemos que falta, pues le echamos más. A ver, voy a levantar un poco la manga. Mirad. Ahora, en un coñetecito de estos, echamos la harina. Y vamos pasando. Vamos a prender para que se vaya haciendo. Si también te viene el aceite. Mirad. Chicas, son muy fáciles de hacer, ¿eh? Os voy a hacer los cogos para que veáis cómo se hace. Vamos a poner la harina de trigo, ¿eh? Chicas, de estas. No me voy a ir pasando la coleta. Ahora, cogemos un plato de estos. Le ponemos papel de este. Ahora, ahora, y poniendo los filetes. Los ponemos dobles. Así. Conforme vayan saliendo, los vamos poniendo ahí. Bueno, pues ahora, hacemos lo siguiente, chicas. Mientras se va calentando el aceite, siempre, siempre, el mango de la salte es para adentro, chicas. No hay ahí a quemaros, ¿eh? Entonces, cogemos, hacemos una pelota. Mirad. Una pelota, la pasamos por la harina. Pasamos por la harina. Y una vez que la tenemos pasada, la aplastamos. Ya tenemos una. Si los queréis más grandes, los hacéis más grandes. Cogemos bien las manos en harina. Primero, para ir con los filetes de puso. Hacemos otra pelota. La volvemos a pasar por la harina. Bueno, chicas, si las queréis más grandes, pues más grandes. Bueno, las ponemos aquí y las aplastamos. Podéis hacer de grandes como queréis. Ponemos la pelota. Pasamos por la harina. Chicas, os aseguro que estos filetes rusos están riquísimos. Vamos a hacer unos poquitos y los vamos a fríe. Cogemos otro poco. Voy a hacer unos poquitos, ¿sí? Un poco voy a hacer toda la fuente. Un poco. Bueno, pues ahora cuando tengamos ya el aceite. Busmeando. Lo vamos a poner. Vamos. Chicas, podéis congelar y podéis congelar un montón porque aquí hay un montón de masa, ¿eh? Yo voy a hacer hoy para comer ocho. Los otros los voy a guardar y los voy a congelar. Los voy a hacer y los voy a congelar. Me salen un montón. Bueno, pues cuando ya lo tengamos así, que el aceite ya está usleando, mirad, como sale. ¿Eh? Yo lo he hecho así de pequeño. Lo cogemos, lo vamos cogiendo, chicas, y lo vamos poniendo que se cría. Mejor lo cojo con las manos, chicas. Así. Ni coco está ahí dando follón, como siempre. Lo vamos a hacer muy bien en grado. Y muy bien de reto. Así que a mí una masa me gusta que esté compactada, pero que tampoco esté muy dura. ¿Sí? Que esté bien. Ahora dejamos que se frían bien y vamos a seguir haciendo más. Me bajamos las manos de la harina, pasamos la bola. Si queremos hacer lo más grande, pues lo hacemos lo más grande. Y coco, chicas, está hoy es follonero. Está muy es follonero. Porque quiere entrar en la cocina y me lo voy a dejar. Y me lo voy a dejar en tres. Y me lo dejáis un día para otro, chicas, o salen mejor, ¿eh? Para cortar la masa más picada, ¿no? Y a usar lo mejor. Coco. Y me lo aplastamos así, así. Ahora, seguro, chicas, que están buenísimos, ¿eh? Bueno, voy a hacer estos cuatro más. Y ya os presento el plato, ¿vale? Os comprenderéis, no voy a hacer toda la fuente porque hay muchos. Muchísimas. Ah, chicas, voy a enseñar lo que tengo para que mañana. Mira, chicas, lo que tengo aquí. La masa de una baguette para hacer mañana totalcita. Mirad. Va una baguette solo, ¿eh? O sea, no van a salir muchas. Bueno, pero si la hago mañana os lo enseño cómo se hace. Bueno, los piletes están haciendo bien. Hay que fríos muy bien. Si queréis, chicas, las podéis pinchar. Así. Para que se hagan bien por dentro. Mejor pincharos aquí en la sartén. Vamos dando la vuelta, le vamos pinchando. ¿Cómo huele esto, chicas? ¡Están riquísimas! Hay que fríos muy bien. Se estiran bien. Fijanme cómo voy a entrar, pero no lo voy a dejar. No voy a dejarlo hiriente. Ahora voy a enseñaros, chicas, lo que me trajeron el otro día de esta razón. ¡Uf! Mirad. Mirad que riquísimas. Mirad. Estas son mini pizzas. De jamón, de york, queso y tomate. Mirad. Tres cajas. Estos me gustan mucho corridos para una noche, si queréis haceros, para cenar. O un día medio día. Tres cajas. Que tengo siempre cuatro cajas en el frigorífico, chicas. Pues si se presenta alguien o viene alguien a cenar. Mirad. Tengo fresas, también. Tengo fresas, también. Ya tengo eso también. En la casa de mi mamá. Tengo todas estas. Siempre tengo todas estas en el frigorífico. Pues si luego viene mi hija a cenar, o viene mi marido, también con ella, con mi nieta. Esto me gusta tener. Y luego mirad también, lo que compré. Estos ganones, que están muy ricos. Estos, oicos, se llaman, y estas natillas. También tengo siempre en casa, un paquete de cada, ¿eh? Porque también para mi nieta, también le gusta. Bueno, mi nieta la mayor come natillas, pero de estas no puede comer todavía, ¿eh? Estos están riquísimos. Estos llevan natural azucarados. Siempre lo gusta tener dos paletitos. De estos siempre tengo dos. Sí, de estos siempre tengo las paletitas. Ponla aquí, ¿eh? Porque si me gusta. De estos. Dos. Tengo también de estos, de Daniel. Y de estos de Mousse. Cuidado de la puerta de los filetes, chicas, que se me quema. Voy a dar bien aquí un poquito. Le damos al extractor. Hay que hacerlo muy bien, ¿eh? Y que está todo listo. Mirad que los filetes, chicas, porque se van por dentro, también. Estaban bien. Y ahora los vamos a sacar. Los vamos a poner aquí en el plato. Mirad. 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 A mí me gusta así, un tamaño así. Tampoco grande. Pero es que el tamaño así está muy bien. Mirad. Voy a hacer los otros cuatro más. Esperamos que lo hacéis que estemos mirando. Para echar los siguientes. Vamos a coger. Con la mano. Vamos a coger con la mano. Vamos a coger con la mano. Vamos a coger. Vamos a coger. Voy a coger el otro. Pero vamos a dejar que se haga bien. Chicas, ya no voy a hacer más. Eso lo voy a dejar para mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora luego los voy a agregar chicas porque llaman, ¿eh? ¡Qué mal! ¿Qué están haciendo esto? ¡Qué mal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tienen un aspecto delicioso, ¿eh? Bueno, chicas, voy a seguir haciendo. Si os ha gustado, le dais al like, os suscribís a mi canal, Lomón de Cachi, y me ponéis abajo en comentarios para el próximo vídeo lo que queréis que os haga. Esto me lo pidió una suscriptora, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿eh? Que me dijo que cómo se hacían los filetes rusos. Pues aquí los tienes. Los otros que están pidiendo, que tardan, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, le dais al like, os suscribís a mi canal, Lomón de Cachi, y a mi vídeo de Cachi. Adiós, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!